Yo quiero ser un brazo de honra, volviado por el Señor. Con el mensaje de amor y esperanza, aún es lo que era estar. Reanímame, inspira hoy mi vida, depárame para ser tu voluntad. Profundísame en tu poder y gracia. Quiero enviarte, Señor. Remuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Remuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. No, 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 no y mi vida dejárame para ser tu voluntad profundízame en tu poder y gracia pues quiero olvidarte Señor pues quiero olvidarte Señor pues quiero olvidarte Señor por favor